Número 1, lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Número 4, honra a su unir en memoria de la maestra Valery Alexa Pissuto Rodríguez. Número 5, clausura de la sesión. Por lo que consulto a las personas integrantes del ayuntamiento, la aprobación del orden del día y solicito que votación económica hagan saber el sentido de su voto. Puntos a favor. Puntos en contra. Abstenciones. Es aprobado por la dignidad. Solicito a los presentes que guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestra compañera maestra Valery Alexa Pissuto Rodríguez, para lo cual nos ponemos de pie. De pie. De pie. Gracias. 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 Cedo el uso de la palabra a la primer síndico, contador público, Laura Enedelia Cárdenas Farías, quien dará lectura a la semblanza a la maestra Valeria Alecha Pizuto Rodríguez. Buenas tardes a todos los estudiantes. Valeria Alecha Pizuto Rodríguez, nació un 8 de abril de 1927 en el Instituto Federal, hoy Ciudad de México, donde puso sus primeros estudios y recibe su educación media superior en título de técnico en turismo. Posteriormente ingresa a la Universidad Autónoma de Tabasco a la universidad en relaciones comerciales. Años después, pasa a estudiar la maestría en Administración de Negocios a la Universidad de Latinoamérica, Campus Parque de México. Con excelentes puntuaciones académicas y no obstante, sus inquietudes la llevan a tomar diversos diplomados como seminarios, talleres, con la situación entre negocios, liderazgo social y manejo de franquicias y alta gerencia. Llega a Matamoros en el año 2000, incorporándose a la laboral como directora de franquicias vivo en el año 2003. Posteriormente, a partir del año 2008, se convierte en directora comercial de cámaras hiperbáricas del río Grande, donde bajo su dirección y aunado a su ardua labor, pudo lograr que dicha empresa mexicana fuera la primera en lograr un reconocimiento a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción de cámaras hiperbáricas. Con trae noxias en esta ciudad, un 4 de septiembre del año 2004, con Luis Roberto Garduño Pacheco, y se convierte en madre de dos hijos maravillosos e inteligentes. Páreni Gabriel Garduño Pisuto y William Garduño Pisuto, sus mayores tesoros. Su visión, carisma y valor por el trabajo la llevó a liderar y ocupar la presidencia de diversas agrupaciones y consejos empresariales, como la Cámara de la Industria Restaurantera, del Consejo Empresarial de Matamoros, el Patronato de la Feria y Festival del Mar, y el Patronato de la Cruz Verde. Así como también la Vicepresidencia del Turismo, de las franquicias de la Cámara de Comercio de Matamoros, de Mujeres Empresariales de Canaco, de la Comisión de Salud y Consejera de Coparmex, Matamoros. Entre otras más, ocupó la presidencia de los alumnos de la Embajada de Estados Unidos, del Consejo Técnico de la Red We America, formada por 150 mujeres de Latinoamérica, y el Caribe, y por último, Embajadora de Alcázar y Compañía Empresa. Por añadidura, no se puede dejar de mencionar su gran sentido humanitario y su deseo por cambiar Matamoros. Se convierte en socia del Club Rotario Matamoros, donde se envuelve como directora de becas y de nuevas generaciones del club. Sin dejar de mencionar los muchos reconocimientos de los cuales fue merecedora por parte de diferentes universidades, escuelas y asociaciones, por sus numerosas contribuciones y participaciones en seminarios, capacitaciones y cursos de certificación. La maestra Valerie, además de ser una mujer inteligente, resuelta y atenta con sus semejantes, siempre tuvo unos ideales claros y firmes en todo aquello que siempre se propuso, ya que trabajó por proteger la salud de las personas y el medio ambiente, empoderar a las mujeres dándoles herramientas para que sean autosuficientes, incansable defensora de los derechos de la mujer y la familia, acompañado de los principios de ayuda y protección entre los menos favorecidos. A partir del mes de octubre del año dos mil veintiuno, desempeñó con acierto y entusiasmo el cargo de titular de la décima séptima regiduría del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, presidiendo activamente la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo y formando parte de las Comisiones de Desarrollo Integral de la Familia, de Salud Pública y de Estencia Social y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. Los principios que pensaban fueron la lealtad, honestidad, responsabilidad, compromiso y respeto, que fueron el sello en todas sus obras. Muchas gracias. Aplausos Cedo de luz con la palabra a la décima octava regidora, ingeniera Mayra Melisa Sámano Tandío, quien a nombre de las personas integrantes de este ayuntamiento expresará un mensaje de despedida. Buenas tardes, presidente municipal, compañeros del honorable Cabildo, familia Garbino, Osulto y Rodríguez y amigos todos. Me siento muy honrada en ser quien de estas palabras, con todo respeto, admiración y cariño para mi compañera, pero sobre todo mi amiga, Varela y Alexis Pizoto Rodríguez. Muchas personas que se cruzan en tu camino parecen ser que estuvieran predeterminadas para marcar tu vida en forma favorable. Hace unos años me tocó coincidir con Varela, siendo mujeres jóvenes, empresarias y formando parte de nuestro club Otario Matamoros. Y hace unos meses llegamos juntos a esta gran tarea, ser regidoras. Servir a nuestra ciudad, un sueño que tuvo durante muchos años hasta lograrla. Les cuento un poquito de quién fue Varela. Era una mujer fuerte, inteligente, emprendedora, echaba para adelante con el don de servir, valiente, amable, sencilla, leal y terca como ella sola. Podría seguir y la lista no terminaría. Su liderazgo natural y sus ganas de ayudar siempre al prójimo era su esencia. Valeri, nos dejaste un legado como cabildo. Trabajar unidos, sumar voluntades y estrechar corazones para un mejor Matamoros. Tu incansable lucha por el bienestar social, tu energía, tu amistad y tu sonrisa nos quedarán como recuerdos. Durante estos meses de trabajo contigo todos disfrutamos de ti, de tu amistad y de tu compañía. Ver ese entusiasmo que te caracterizaba en ayudar a tu prójimo, siempre dispuesta a darte sí antes de pensar en sí. Hoy tu silla está llena de recuerdos y nos llena de tristeza tu partida. Pero Valeri, fuiste una guerrera hasta el final. Luchaste como nadie, como las grandes y nos quedamos con eso. Tenemos el corazón oprimido y afligido, lleno de tristeza y dolor. Aunque sabemos que tu alma ya camina hacia la luz, en compañía del Señor. Bendícenos y cuídanos. Ayúdenos a continuar con este gran compromiso por Matamoros. Amiga, yo siempre te vi tan fuerte, tan bondadosa. Gracias por tanto. Gracias por confiar en mí, por brindar a cada uno de nosotros tu comprensión, tu fortaleza y tu cariño. Esta tarde honramos tu paso por nuestras vidas y agradecemos al universo por habernos cruzado contigo. Deseamos que tu familia encuentre consuelo y siempre rodeados de mucho amor, sabiendo que tú desde arriba estás cuidándolos y protegiéndolos. Mi querida Val, encuentra la paz y descansa. Que tu sueño sea dulce y tranquilo. Que te envuelvan las estrellas y te origen con su manto. Que estés en la gloria de Dios caminando a su lado. Me despido con este poema de David Harkins. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, puedes cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda o puedes hacer lo que a ella le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Mi querida Valery, nos vemos pronto. Gracias. 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 Si me permite, se usó la palabra. Quisiera decirme a la familia, tuve la oportunidad de conocer a Valery antes de que fuera compañera de que fuera. Se dijo su amplio currículo, guardar una mujer emprendedora, muy capaz, pero sobre todo, muy alegre. Y quiero citar a la familia, porque sé que no hay dolor más grande para unos padres de perder la vida. Y me viene a la mente una cita bíblica, que es la primera de Tessalonicenses, en la cual nos invita y nos dice, no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Si sabemos que Jesús murió y resucitó, también sabemos que nosotros nosotros moriremos y resucitaremos con Él. La vida es efímero. Todos escúchese bien. A un día vamos a morir. Algunos antes, algunos después. Pero no hay otro camino. decirles que los que creemos en Dios, sabemos que la vida no termina con la muerte. Inicia con la muerte. Siéntense tranquilos. Ella trabajó, cultivó para tener un lugar muy cercano a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre. Es un viaje que sólo se ha adelantado. Sientan la confianza, familia, amigos y compañeros aquí presentes, que las vamos a volver a ver. A continuación, escucharemos el mensaje del Presidente Municipal, Maestro Mario Alberto Fernández. Señoras y señores, el día de hoy nos hemos reunido solemnemente en este recinto para reconocer y rendir un homenaje póstumo a nuestra compañera Valeria Aletza Pizzuto Rodríguez. Una mujer de corazón noble, con visión emprendedora, de gran calidad humana, que amaba profundamente a su familia, conformada por su esposo Luis y sus dos hijos, William y Valeria Gabriel. Una mujer que traspiraba entusiasmo y que trabajó día a día para alcanzar sus sueños, una mujer que dedicó gran parte de su vida a las mejores causas de Matamoros. Ella demostróse siempre una buena hija, una madre tierna y una amiga ejemplar con las que podía contar las buenas y las malas. Quienes tuvimos el privilegio de tratarla de cerca, podemos constatar a la ciudadana que buscaba siempre el consenso a través del diálogo y la conciliación. Con esas formas suaves, respetuosas y firmes que eran el sello instintivo de su personalidad, hoy rendimos un justo homenaje a nuestra compañera y amiga regidora Valeria Pizzuto, un ser humano que irrealaba optimismo y entusiasmo. De ella solo se esperaba el saludo amable, la sonrisa animadora y la propuesta inteligente para cualquier proyecto que la involucrara. Por eso hoy aquí la recordamos con especial cariño y afecto, porque aún en su ausencia la seguiremos recordando como una ciudadana distinguida y ejemplar. Expreso para su familia nuestro más sentido, pésame, deseando encuentren fortaleza y resignación por tan enorme pérdida. En paz descanse, Valeria Vialetza Pizzuto Rodríguez. Habiendo desahogado los puntos del orden del día, siendo las tres horas con 50 minutos del día 26 de abril de 2022, se declara formalmente clausurada la segunda sesión solemne de ley de la misma. Gracias por ver el video.